Hoy hacemos masa filo y hacemos unos paquetitos de relleno, jamón, queso, morrones asados, pero quiero que te quede bien clara la técnica de esta masa laminada conocida como masa filo. Lo que haces es integrar harina, sal, vinagre y a eso le agregas un poco de agua. La idea es que el agua esté a temperatura ambiente. Muchos dicen que el agua fría te ayuda para poder tomar la masa. Forma esta masa. Una vez lograda descansala 30 minutos a temperatura ambiente. Luego lo que haces es separarla en tres bollitos, le agregas almidón de maíz, estiras un poco con los dedos y luego vas a superponer esas tres masas. Estirá lo más fino que se pueda. Luego lo que haces es pintas con aceite y colocas el relleno. ¿Cómo es el relleno? El jamón va a envolver lo que es el queso y previo vas a asar los morrones con un poquito de sal. Se coloca por encima, enrolla dándole formas triangulares. Podés hacer paquetitos, podés enrollar clásico como si fuese un strudel. La idea es que aprendas a hacer esta masa para reemplazar la clásica masa de empanadas. Hoy hacemos estos paquetitos de masa filo. ¿Sabés cuánto es el tiempo de cocción? Tiempo de cocción de 10 a 15 minutos, temperatura bien alta. El horno lo más alto que dé. Ponete a cocinar y disfruta de esta receta buenísima.